muy bien vanitas sean bienvenidos al episodio número 11 de pokémon omega ruby multitype y bien vamos a continuar luego de haber conseguido al pibra vía viva no sé cómo se llama lo confundo siempre con la evolución de siempre confundo con la evolución de trapiche panda una vibra va y eso te se llama va a abrir abrir no no sé ya voy a ver bien deber a ver cómo cómo es que se llama y que bien banda que bien buen pokemon van buen pokemon f por código porque pues sí va a tener que salir código y va a entrar la lo porque la lo es que es un pokemon evolución su pokemon volador no tenemos porque un volador pero también es normal entonces ya no podemos llevar a código en el equipo creo que todos estamos de acuerdo en de que él es mejor pokemon tipo normal pleca volador así que qué se le va a hacer son cosas de los azares miren esta hermosura tiene cabezazo retribución doble filo y acoso vamos a ver si puede llegar a aprender algo bueno por el momento mi código gracias 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 pero vamos por el momento vamos a no vamos a prescindir de tus de tus servicios ahora ya podemos entrar al líder de gimnasio ya se puede pelear no hay que ser ningún como se dice ningún evento previo ni nada bueno creo que hay que pegar con blasco con blasco toca pero hay que parar con blasco bandita ya ya me acordé cómo estamos con los niveles bueno la lo obviamente hay que subirle un poco vamos a ir con cristóbal x gamer creo que están están al 23 dijimos verdad esperen es que como estoy haciendo también el bloque de los bichos de pokemon hergol líderes de gimnasio hergol líderes de gimnasio veamos líderes de esto no el jergo le estoy consultando imagínense es lo que pasa que ahorita acabo de terminar parte acaba de terminar de estar haciendo directo pero como no lo he podido grabar más vídeos entonces estoy adelantando estar 21 si quedamos al 23 estamos bien entonces estamos bien en cuanto a niveles ahora vamos a subir un poquito de nivel a los pokemon bandita a no que aquí no puedo verdad es que aquí no tengo cara me olvidan es que ando desubicado acabo de terminar de jugar si así así que no me dará problemas el blanco o si hola no me dará problemas la copia o si a que no debería de pasar del nivel 23 porque el líder de gimnasio está el 23 no creo que sea más fuerte que hay que se lo tiene uno ok tiene uno pero a lujia ok 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 viento aseado tal vez no subimos los stats crítico o no subimos los stats vamos ataque defensa ataque especial defensa especial y pero si ya muy bien ok 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 vaya hay hay una cosa aquí no se puede consultar cuánto realmente te ha posteado no verdad a ver datos no vea no no te dice qué es lo que te aportó a cuántos niveles te ha posteado desde qué generación ya se puede ver eso a ver va a pegar es que hay impacto y pájaro usado me hace un poco de daño a mí pero si los 1 lo ok a que te va todos en valla banda no se en valla aquí en este juego tiene descanso ok creo que le podríamos meter entonces todos fácilmente creo que le podríamos meter todos pájaros a dos banda voy a cambiar pokemon banda no no vale la pena arredecarse porque es un legendario alex no alex que tiene rayo es psíquico volador si no mal recuerdo siempre pensé por mucho tiempo pensé que era psíquico agua pero no es o o agua volador pero es este es psíquico volador banda no tiene nada que ver con agua aunque sólo pasa en el agua y que incluso la intro del juego sea en el agua toma bien no no falla ok este pues lo aguanto bastante bien la verdad se despierta se despierta tajo aéreo no me detiene que ser mucho bien trueno bien no falla otra vez que lo paralice por favor que lo paralice por favor no lo paraliza uno más tajo aéreo muy bien muy bien muy bien trueno esta vez si lo evitó velocidad extrema velocidad extrema velocidad extrema se me ha olvidado la velocidad extrema banda vamos tener velocidad extrema es clave banda en cualquier bloque alguien competitivo también lástima que él es más de atacante especial que físico pero fuera súper genial ok cruzaba el super 23 muy bien ex game en la 23 muy bien Lalo al 6 ahora el 7 ahora el 8 Brian 17 y Blasco para tu casa ok amigo no te pongas triste amigo no te pongas triste no es la última vez que vas a perder vas a perder más adelante contra mi otra vez así que no te pongas mal este bueno andate ya niño intenso banda se me ha olvidado que aquí no no puedo levelear con caramelo pues porque no 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 se puede o sea si se puede activar en teoría tengo que revisarlo bien creo que ya creo que ya tenemos un caramelo raro aquí no golpe roca ok gracias no sé si ya si ya si ya tengo un caramelo raro si ya tengo un caramelo raro en teoría se puede multiplicar el primer ítem de de lo que tenés entonces lo voy a buscar bien pero creo creo que ya tenemos no a ver eh torre helada no incenso moda eh no entonces no 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 tenemos banda ok no se puede todavía y no sé hasta cuándo es que se consigue se consigue una eh un caramelo raro pero sería bueno banda para pues si para hacer un poquito más dinámico el el directo pero hijo no el directo se queda aquí verdad o sea así yo no soy detenido tanto en ir a levelear y todo eso y que no se haga tan tedioso pero igual vamos bandita vamos esperen hay que revisar bien ah banda hay algo hay algo esperen 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 hay algo que no he tomado en cuenta y que no puedo hacer y es que a bryan no lo puedo meter al equipo porque él es tierra él es tierra y ex gamer es es tierra lo bueno es que no lo he utilizado para pelear pero no puedo ocuparlo no puedo ocuparlo así que tengo que sacarlo tengo que dejarlo en el equipo pues tengo que dejarlo en la caja así que por el momento pues porque como solamente es eeeh un pokémon chiquito y todavía no va no va a ser para que sea Flygon falta mucho banda la verdad ahora la pregunta es es que no puedo meter a ninguno de esos lo único que podría meter es a Foxknot pero siendo Rotom ya sea de cualquiera que no sea bueno no agua no porque ya tenemos a a Lomaster fuego planta volador no solo fuego planta fuego planta y cual es el otro creo que solo se puede solo fuego y planta porque se hace eléctrico fuego o eléctrico planta pero eso lo vamos a hacer allá cuando estemos cuando estemos en casa banda creo que no es o sea no me alcanza de todas formas aunque lo convierta no me alcanza para poder ponerlo a pelear así que vámonos así banda vámonos con estos cinco pocos pero es que bueno es que no es que no me alcanza es que no puedo de todas formas aunque quisiera porque imagínense que Lalo está está uy creo que hasta me va a tocar levelear banda creo que me va a tocar levelear un poco pero bueno vamos a empezar aquí con estos combates aquí ganamos experiencia suficiente como para que por lo menos los cuatro pokemon estén al nivel al límite ok Rallycan Rallycan debería ser fácil no debería de costar Rallycan voy a hacerle primero bueno fuerza bruta de entrada está el 18 tiene buenas defensas eso sí pero tiene buena defensa esta rata digamos que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta el lago Londrina emigró Resagiando el final Qué triste, no sé todo sin ti Es que no se puede ¿Cómo se dice? O sea, no se puede prevenir, banda De verdad, no se puede prevenir ¿Cómo saber yo qué tipo tiene? ¿Cómo saber qué tipo de ataque Que el ataque que tiene es efectivo Contra mi Pokémon? No puedo saberlo No puedo saberlo Vamos a hacer el golpe de abajo Y si se aguanta esta rata Otra vez, golpe de abajo Y síntesis tiene esta rata ¿Esto es en serio? ¿Qué? Me apataba, no es que le vaya a hacer mucho Solamente diamantes ¿Y qué tipo es ese? Es tipo roca, ¿verdad? O sea, que me pegó con estaba a favor Incluso Ah, pero le di otra vez Mega patada Le di con... O sea, me pegó con estaba a favor Aparte que ya me había bajado yo la defensa Pero es que yo creo que igual Sin haberme bajado la defensa Creo que no No lo soportaba Por un momento pensé que era un movimiento Tipo Hada Pero si fuera Hada Fuera efectivo contra Contro alto Ok, banda Ok, banda ¿Golpe bajo? Oh, ya ha fallado ¿Por qué? Se va a hacer síntesis esta rata O sea, tengo que pegarle golpe bajo O hace culpa Porque se curó Ah, por el sol Se ha curado más Banda, no Que no le bajo nada Que no le bajo nada Vamos con bomba germen Y creo que le pega por cuatro Bomba germen Banda Pero no puedo hacer nada Banda ¿Qué puedo hacer? Díganme O sea, no puedo adivinar Qué movimientos tienen Yo ya no quiero perder vidas Me da la sensación Que este loco No lo voy a ganar Estoy perdiendo demasiado Demasiado rápido vidas Y por eso al inicio de los juegos Es importante no perder vidas Así a lo bobo Así como perdimos al Al Miss Magio Que se me fue la onda Por no cambiarlo Ok Es que imagínense Es que imagínense El movimiento Que tiene exactamente Este Ok Banda Este Va a tocar Ir a por el Rotom O sea No puedo hacer nada más Porque no puedo ir Solamente con cuatro Pokémon Y que esos cuatro Pokémon Uno no pueda pelear Porque es Lalo Que está demasiado chiquito Ok Todavía viene otro Pokémon Eh Banet Eh Colmío Ignio ¿Somos más rápidos? Muy bien Que lo quemen Por favor Bien 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 Ok Vamos 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 Si con Si con Si con Si con Si con Es el que creo que Quita Es variable Lo que te quita No tenemos precisión Bajamos ataque Eso no me gusta Otro Colmío ¿No? O le hacemos ataque Fulgor Hagamos un ataque Fulgor Toma Pum Ok Lo aguantó Psicohonda Muy bien Quemado Para tu casa F bandita F F F Ya lo subió al 10 Muy bien Contraataque ¿Qué hace? Contraataque Es tipo lucha Devuelve Un golpe Físico Por duplicado Al menos De la misa Con el tenor Más Ok No sé No Porque Cabezazo Es de dos turnos Banda No me gusta Pero Acoso Le voy a quitar Acoso Banda Acoso Lo vamos a quitar Creo que es más Atacante físico ¿Verdad? No hemos visto Los stats De hecho No hemos visto Los stats Vamos a ver Pokémon Dato Él es más Ataque físico Definitivamente Tiene Naturaleza neutra O sea Pire helada Convierte en movimiento De tipo normal En tipo hielo Ok Eso está bien El problema Es que Perdemos Lo de Stab a favor Pero está bien Digamos Porque Ataque hielo Está bien Está bien Muy bien Muy bien Vamos a apurar Vaya bandita Creo que Creo que Iré Iré A Por el Por el Rotom Lo tengo que hacer Tipo fuego O tipo Planta Tengo que hacerlo Tipo fuego O tipo planta Banda Porque Ahorita pues Vamos a poner En la caja De las F A Cristobal Banda Más que Era buen Pokémon Pero es que Ya sabía Venir Es que Él tiene Malas Defensas La verdad Aparte De que El movimiento Ese que Usamos Te baja La defensa Increíble Banda Ya tenemos 1 2 3 4 5 Esperen Falta 1 1 2 3 4 5 No 10 Vida Ya Vea Esperen He perdido Otro Poké No He perdido Otro Poké No No fue a código Que lo perdimos 2 2 4 5 5 Si verdad No No Tenimos 11 Tenemos perdón teníamos 11 teníamos 11 vidas tenemos 11 vidas y verdad tenemos 11 vidas me he quedado me he quedado tonto me he quedado tonto vaya vamos a hacer algo bueno voy a actualizar lo de las vidas sí pero creo que sí que creo que no hemos perdido a nadie más al mis tribus hay chico salán aings y cristobal si verdad sí así creo que así así creo que estamos vaya voy a ir voy a ir voy a pausar acá voy a ir a atraerlo y tengo que levelear un poco banda lo que levelear un poco porque no puedo ir no puedo continuar así si no nos van a afundar nos van a afundar porque son seis seis pokémonos que tiene el ir de gimnasio denme un segundo bien valida ya ya termine tengo dos noticias una buena y una mala la buena es que ya ya le veía la mala es bonita que extra levele a dos pokémon o sea no me había fijado que estaban cavada límite y en la misma batalla subió de nivel don juanix al 24 y ex gamer al 24 bandita así que va a tocar llevar cuando ahí me empecé a liberar los demás ya hice también el cambio de del tipo de de rotón y bueno por la cuestión de los tipos me tocó me tocaba elegir entre tipo hielo y cosa de hielo eléctrico y tipo planta eléctrico porque porque shadow lo teníamos aquí en la en la en la caja tiene el puño mareo aprendió lanzallamas en el perforador y picotas o espero que pueda aprender algo más pero con un puño mareo y lanzallamas le queda muy bien sobre todo lanzallamas banda que sobre todo porque se porque mantiene el ataque especial tiene más ataque especial que físico así que le quedó bastante bien ahora tengo un problemita cuando se ha fijado hasta tengo otra ropa y es que me tomó bastante más tiempo de lo que yo esperaba levelear pues porque ya los pokémon que tenía en caja eran demasiado tenían demasiado muy poco nivel mejor dicho entonces espero que podamos encontrar un caramelo raro para multiplicarlo porque creo que hay aquí lo que se hace eso primero encontrarás un objeto y luego lo multiplicar pero no puede sacar como de la nada los objetos ahora este es de fox note tiene la habitación cabeza hierro ciclón de hojas y llueve hojas aprendió llueve hojas y le viene bastante bien el problema que cambia su habilidad ya no tiene la de muta tipo tiene ahora nerviosismo que lo que hace es que no permite que el oponente ocupe vallas aunque como estaba viendo de que hay bastante poco como que tiene vallas así que digamos que no está tan mal la lobanda buenísimo un problema que sólo tiene ataques que son tipo normal y la habilidad que él tiene es que todos los ataques los hace tipo hielo los que son de tipo normal vea entonces hay un problema porque por ejemplo si me toca pelear contra pokémon tipo acero no tengo nada contra contra ellos pero es muy bueno tiene muy buen ataque tiene muy buenas defensas y su velocidad no digamos pues como se ha extra leveleado ex gamer hemos metido a brian por 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 ser tipo tierra tiene pulso cura a la mortífera a riete y colmío ignio creo que aprendió a riete creo que esa es la que no tenía a la mortífera y bueno lo bueno es que la habilidad que hace es que pega dos veces amor familia que ataque familia que que golpea dos veces creo que es la habilidad de del cangas camp y a álex creo que lo tenemos también al 23 creo que hay combates previos banda entonces voy a dejar a álex tengo que dejar a álex porque creo que hay combates previos en el líder de gimnasio no sé realmente si voy a completar el gimnasio porque creo que me quedaron como fueron como 17 casi 20 minutos no deja entre 17 20 minutos en el en la primera parte que grabamos anteriormente entonces no quiero que me quede tan tan extenso y no sé si voy a tener parte de poder de poder recordar para que no se mire cosa porque no quisiera recordar tanta parte pues del del gameplay así que vamos 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 ahorita a ver cuántos cuantos 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 porque mantiene o es adentro es que no recuerdo dónde era es adentro verdad no recuerdo dónde era él quizá aquí estaban y trabajábamos vamos a por cierto alguien me regaló en lo que en lo que fui de camino alguien me regaló arena fina se llama esa arena arena fina que lo que hace es que potencia los ataques que son tipo tierra pero creo que no tengo ninguno que sea tipo tierra pañuelos seda creo que de ellos nadie tiene ataque normal así que van a ver los movimientos a peleamos con este verdad me está diciendo que solamente es un combate ah no 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 ok ok pensé que solamente era un combate ok muy bien vamos 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 a ver amigo un ferro turn ok como como evoluciona ese solamente con nivel un banda un por cuatro bien puesto que le va a caer ese amigo ahorita lanza llamas y para tu casa shadow buenísimo ya puedo entrar después de que pues si efe y con cristobal ya le dio ya le permite poder entrar al equipo por ser tipo siniestro y fuego por eso es que no pude elegir también al roto un tipo eléctrico fuego que es que no es no es muy malo la verdad el eléctrico fuego hola peleemos peleemos a mí voy a perder con todos puede perder con todo porque todavía falta que que subamos nivel recuerdo de oxi ok 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 tranquilo 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 37 por favor que malo por favor que malo él es más rápido definitivamente ascenso draco esto es en serio se bajó la defensa y la defensa especial a miren la habilidad que tiene este shadow es que es como pie el tos uy que voy que me había asustado banda es como piel tosca pero es como púas no salgo así cada vez que lo golpean físicamente él hace daño al contrincante doble rayo doble rayo es bueno banda doble rayo es bueno lo va a quitar perforador pues porque el perforador tiene 30 por ciento de probabilidad de poder golpear buenísimo doble rayo es bueno banda eeeh bryx 23 ostras ya hay que ir a dejarlo hay que ir a dejarlo bandita para que no se nos extra levele vamos con lalo lalo es buenísimo banda este pokémon buenísimo no me agrada mucho la habilidad por la cuestión de que ya no no puede pegar estaba a favor con ataques tipo normal pero aún así no deja de ser buen pokémon vamos con doble fin es rápido tiene muy buen ataque para su casa para su casa y ratica y no es que sea un poco muy lento vamos a ir a curar vamos a ir a curar y a dejar a y a dejar a bryan maleta para que no se extra levele eeeh beso dulce que hace beso dulce duerme o confunde causa confusión eeeh en vez de ciclón hojas creo que lo podríamos ocupar o en vez de levitón banda porque los ataques tipo tierra creo que me pegan neutro si lo voy a quitar levitón lo voy a quitar levitón banda eso es lo que miren lo bueno de este de fox now es que cuando cada vez que no sé necesitamos hacer modificaciones en el equipo y por por cuestiones de tipo vamos a curar y que por cuestiones de tipo necesitamos hacer algún cambio te da esa versatilidad este fox now así que es buen pokémon porque por ejemplo ahorita nos permite poder ir a cambiarle el tipo y así que pudiera entrar en el equipo banda lástima que en la cuarta generación no no pasa eso o sea si cambia la forma pero no cambia su tipo como como tal entonces para el próximo reto que vamos a hacer ahorita estamos haciendo el reto de los bichos en pokémon eeeh hergol fácil banda está miren la verdad que está facilísimo creo que hasta que lleguemos a la liga pokémon tal vez tal vez o a lo mejor o probablemente solo lance el del problema pero de ahí está siendo súper 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 fácil eso no lo vamos a acabar rápido a ver aquí ahora ah ok ok vamos a esperar con esto que no fui a dejar a no dejé verdad a Lalo perdón al a Brian no dejé a Brian no hubiera desactivado el reporte de expert no más creo es que ok bien 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 banda shadow ha venido de toque onda trueno ese venusor es súper rápido banda pareciera que no es un pokémon rápido pero pero lo es es muy rápido o sea para 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 como es pero por lo grande que éxito al hacer o no me va a hacer mucho no me va a hacer bueno prácticamente nada se hace daño a sí mismo lanzallamas y para su caso bien 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 buenísimo este pokémon banda este pokémon está goz gozísimo gozísimo ok shadow sube el 21 ok bien va ya ya es líder de Ignacio muy bueno ya es líder no a ver oh sí bandita pero es que se me va a extender demasiado el episodio banda porque ya creo que llegaríamos como a 27 28 minutos ahorita creo yo creo yo más o menos más o menos porque recuerdo que que dejé grabado ayer como 17 minutos más o menos y ahorita ya llevo 11 entonces nos va a quedar demasiado nos va a quedar demasiado largo y son 6 pokémon los que él tiene así que igual hay que tener cuidado vamos a ver vamos a ver vamos a dejar ya todo preparado eso vamos a hacer para iniciar el siguiente el siguiente empezó de un solo a los guamazos a los pokéguamazos vaya primero metemos a Alex y nos vamos a ir al gimnasio solamente con 5 pokémon nos va a tocar hacerlo únicamente con 5 pokémon habrá que hay algunos no creo que nadie no recuerdo que alguien tenga ataque tipo tierra banda para darle lo de la arena a ver puño marea miren muy buen set de ataques tiene tiene shadow y la habilidad es muy buena también solo picotazo va a ser va a ser de cambiar refox now para confundir cabeza hierro ciclón hojas llueve hojas eh lalo con cabezazo retribución doble filo cola veneno eh brian que tiene muy buena habilidad que golpea dos veces con pulso oscura a la mortífera arriete con medio ignio lo bueno de la mortífera es que te cura y te cura los dos golpes bien genial eh alex con chachara velocidad extrema onda certera y trueno ok ese es el equipo que tenemos pues creo que no tenemos mayor cosa que podamos que podamos ponerles vean eh pañuelo seda pues dar a se lo voy a dar a alex por la velocidad extrema porque señuelo porque estela globo helio ok esto se lo podemos dar a quienes podrían hacer daño los ataques tipo tierra a de fox nauton se lo voy a poner a él miren ya que le quitamos la levitación pañuelo rojo aumenta el carisma no polvo brío repelente antiderretir prometa eh prometa hielo que repele el calor y fortalece los movimientos tipo hielo vaya por la habilidad le funciona a a lalo vamos a aprobarlo eh moda concha incienso lento 16 que hace que como que lo lleve esté aturdido y se mueva más despacio z grande se meña milagro ostras ese es buenísimo no 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 eso se lo voy a dar entonces a de fox nautopanda si y le voy a dar el la cosa de elio el globo elio a se lo voy a dar a shadow porque también a shadow en la frente hay unos ataques tipo tierra no tablelada especialmente los ataques tipo agua creo que no tenemos ningún ataque agua no no tenemos ataque agua ringe agotinita honor piedra poma tablamentar psíquicos no tampoco ok ok muy bien ahora vallas valla naranja tenemos envenenamiento parálisis quemadura sube el ataque en apuros sube resuelve la especie tipo como si lleva cuando le alcanza un ataque super eficaz cura esa cosa con ataque super eficaz dar a esto no mejor la normal le voy a poner la naranja porque un super eficaz no creo que lo aguante brian un super eficaz creo que si nos vamos así estamos bien o sea el 21 22 21 23 y 23 creo que no está mal no está mal pero lo vamos a dejar acá vamos a continuar en el siguiente episodio no sé si lo voy a grabar ahorita porque lo que tengo que hacer es al terminar ahorita edito y lo subo y lo subo así que no sé y no sé si voy a ser mejor directo todo ratito no sé ya 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 lo voy a ya ya voy a ver así que así que sin más nos vemos escuchamos y leemos en el siguiente episodio recuerden que estamos haciendo el reto de los Pokémon bichos en Pokémon Hercor que está siendo realmente fácil lo vamos a terminar rápido para después hacer el de Pokémon Platino con solo Pokémon tipo fuego va a estar God nos vemos bonita piensa barcos que vuelan aviones que navegan y allá en el fondo un arco iris sin color